Géminis bienvenida bienvenido a esta nueva lectura diaria de las cartas de tarot con un mensaje para ti Géminis si estás viendo este vídeo es por una razón hay un mensaje que debes de escuchar escúchalo hasta el final Géminis eso sí ten en cuenta que se trata de una lectura general de tal manera que si algún elemento no se corresponde con tu vida simplemente déjalo ir déjalo fluir y quédate con los elementos del mensaje que sean más favorables y que resuenen más en tu vida vamos a ver Géminis que me dice el tarot para ti época de locura de mucha jovialidad de mucha quizás de cambios de situaciones nuevas pero situaciones un poco tomadas en principio a la ligera de acuerdo cosas buenas en realidad y mucha suerte esta carta me habla de mucha suerte en estos días Géminis este loco así se llama la carta este loco me habla de tener mucha suerte en cosas hasta arriesgadas si en cosas que te lanzas porque dices tengo la intuición voy a hacer esto y sale bien así que Géminis mira buena suerte buena suerte pero mira y esta es una lectura muy interesante Géminis a estas cosas nuevas de estos emprendimientos llamémoslo esta es una carta muy buena para emprendedores estos emprendimientos estas cosas nuevas van a requerir su tiempo y van a requerir tu concentración ok entonces mira si emprendes y inicias algo nuevo Géminis por favor después después continúa con perseverancia nada de dejarlo Géminis nada de dejarlo vamos con todo frente al mundo como un campeón como una campeona Géminis mira este caballero de espadas a lo largo de tu vida sabes cuál es un rasgo muy característico tuyo la inteligencia la inteligencia ha sido un rasgo muy importante para ti Géminis esta es una carta muy Géminis también me habla de la comunicación de comunicación efectiva de poder comunicar a las personas ideas de incluso generar algo de liderazgo de lanzarte a hablar si de no tener miedo una carta muy interesante y esta carta habla de tu pasado no no de tu pasado reciente de toda tu vida a lo largo de tu vida has ido desarrollando esta habilidad y mira mira lo que viene en el futuro Géminis una carta muy buena muy buena esta habilidad sabes lo que te va a traer lo que te va a traer en el futuro no ahora no hoy en el mediano y en el largo plazo mira mucha mucha prosperidad mucha prosperidad hasta ahora una lectura fabulosa para ti Géminis veamos ojalá continúe así mira hace muy poquito tiempo tú tuviste algún tipo de relación de encuentro con una persona joven si un encuentro muy interesante muy muy enriquecedor con una persona joven bastante más joven que tú que puede ser incluso un niño una niña con muchas ideas con muchas cosas bonitas en su mente si en su corazón con inexperiencia si que buscó de alguna manera tu experiencia buscó tus conocimientos eso lo veo muy cercano en el pasado hace unos días hace unas semanas a lo sumo esta persona buscó tu experiencia porque mira como que estaba muy perdida muy perdido qué carta qué carta Géminis fantástica mira hoy y en los días muy próximos viene un gran golpe de suerte un gran golpe de suerte con este as de oros si tú esperabas un pago viene ese pago si tú esperabas un dinero viene ese dinero si tú esperabas un trabajo viene ese trabajo si tú no esperabas nada créeme que va a venir algo algo maravilloso algo que ni siquiera te lo esperas este as de oros me habla de un inicio de algo nuevo algo que llega y muy con muy buena suerte muy buena suerte excelente Géminis fantástico qué buena carta Géminis mira antes de continuar quiero invitarte Géminis a que me acompañes martes y viernes lecturas en vivo gratis gratis en el canal se suscríbete al canal activa las notificaciones para que te llegue un mensaje cuando vayamos a iniciar las lecturas ahí tú me escribes en los comentarios tus preguntas y con mucho gusto leeré las cartas de tarot para ti Géminis mira en este momento este día y estos días muy próximos tú sientes que has perdido algo que has perdido tiempo que has perdido alguna ilusión algo que has perdido ok pero es un sentimiento nada más yo yo veo esto como mucha nostalgia sí porque porque mira estas copas que están aquí ya están herrumbrosas ya están un poco viejas te voy a hacer un poquito más grande mira estas copas que están aquí y por las que sufre este personaje son copas ya gastadas copas ya viejas copas que ya han perdido su propósito de acuerdo y está bien este proceso de duelo está bien este proceso de 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 apenarte de alguna manera por estas cosas que te sirvieron en su momento y ahora ya no pero mira debes pasar este momento de duelo este momento de tristeza para darte cuenta que aquí detrás aquí detrás hay unas copas brillantes hay cosas nuevas que están aquí si cosas brillantes cosas que se mantienen que te van a mantener Géminis así que mira a sufrir lo que hay que sufrir si es necesario pasar ese momento de duelo de pérdida pero luego dar a darte cuenta por favor que tienes estas maravillas aquí detrás muy cerquita muy cerquita que te van a ayudar a crecer mira hay algo que viene desde el exterior si no vas a viajar tú pero viene algo desde el exterior puede ser algo de dinero puede ser algo de alguna noticia buena pero viene algo desde el exterior muy positivo para ti cuando hablo del exterior no necesariamente hablo de otro país puede ser otra ciudad puede ser otro trabajo puede ser otro hogar otra casa pero viene viene algo viene una noticia buena bueno una noticia buena o incluso una persona que viene desde el exterior como te digo no necesariamente otro país que viene a tu vida y que va a ser muy positiva para ti Géminis en estos días como que tú confías mucho en que se haga justicia si Géminis confías en que se haga justicia que las cosas caigan donde tienen que caer como has tratado siempre como has trabajado para que se den y por el contrario tienes mucho miedo a que se cometan injusticias a que se de alguna manera esas injusticias te afecten más de lo debido ok injusticias hay siempre y tú las sabes detectar por eso eres una persona inteligente Géminis pero tú tienes miedo de que se cometan injusticias y esas injusticias a las que tú les tienes miedo pueden provocar tan chanchanchán mira mira Géminis estas injusticias a las que tú les tienes miedo pueden provocar que estanques que no fluyas que las cosas no fluyan rápido ¿De acuerdo? De acuerdo Géminis y quizás sea así vamos a hacer una lectura un poquito más mira tú tienes miedo que las cosas no fluyan rápido en cuanto a dinero por estas injusticias que tú percibes que me dice ok por estas injusticias que tú percibes tú va a ser un poco difícil el tema económico por un tiempo sí pero pero y esto es importante geminis mira este golpe de suerte que este golpe de suerte te ayude a mantenerte con firmeza recuerdas que yo te hablé aquí de que hay que mantener la constancia si por favor mantén constantes tus esfuerzos que mira lo que viene a mediano y largo plazo no de inmediato de inmediato quizás estén un poco estancadas las cosas que este golpe de suerte te ayude te ayude a mantenerte con tranquilidad sí hasta que puedas recuperarte y con perseverancia geminis con perseverancia mira lo que viene viene a ti esta gran prosperidad por favor ten confianza ten confianza eso sí trabaja duro esfuérzate esfuérzate y cuando encuentres una injusticia como la que estamos viendo por favor no te quedes callado no te quedes callada háblalo trata de resolverlo de acuerdo trata de resolverlo que mira mira viene este golpe de suerte y esta enorme abundancia vienen cosas muy buenas para ti geminis créeme de acuerdo eso se merece un pulgar arriba o no geminis quiero invitarte a que veas otros vídeos sobre tu signo mi nombre es julio aguad ha sido un gusto leer las cartas de tarot para ti recuerda cultivar la inteligencia la valentía y la bondad nos vemos muy pronto chau